¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! ¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! ¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Además, hemos tratado de amortiguar las cosas con los jinetes. Caripeo Extremo siempre se preocupa por el buen caripeo, también cuidando la integridad de los ejemplares, cuidando la integridad de los toros de reparo, ya que son animales que también son seres vivos, al igual que nosotros, sienten un apretón de una escuela. Pero, ¿por qué el jinete tiene que castigar al ejemplar después de que ya le ha cantado la victoria, después de que ha salido victorioso, después de que ya le quedó? ¿Por qué le tienen que jalar al toro? ¿Por qué tienen que mover la escuela todavía? ¿Por qué castigar al ejemplar? Sabiendo perfectamente bien que el ganadero tiene toda la responsabilidad de este animal, de este ejemplar de reparo. Cualquier cosa, pues, podía platicar con el ganadero, ¿verdad? Las cosas se arreglan de frente. Y hemos hecho un reportaje especial para todos ustedes, ya que Caripeo Extremo siempre fundamentando todos los comentarios con las propias imágenes. Las imágenes hablan por sí solas. Les voy a presentar este video, espuelazos que dan a algunos jinetes a toros de reparo. Así que vamos a correr el video, señores, y estaremos regresando para más comentarios. Además, comente usted en nuestras redes sociales para que usted también nos diga si estamos perfectamente bien al abordar este tema. La semana pasada abordamos el tema de los jinetes, cómo han sufrido, cómo han batallado. Perfecto. Eso es muy interesante. Pero también nos vamos a la otra cara de la moneda, son los toros. Señores, corremos video y regresamos. Vamos a comentar esto. Tema muy interesante para los amigos ganaderos. Saludotes. Regresamos. Regresamos. ¡Vamos a poder con reparos! ¡Y Chapolin es de mi sangre! ¡Ese detalle con un misil! ¡Está muriendo de la cintura! ¡Está trabajando cuidado para la musada! ¡Cuidado Chapolin de esta distancia! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a ir a lazo! ¡Vamos a poder! ¡Chapolin no lo puedo! ¡Adiós! ¡Ese es el cabecero, muchachos! ¡Venamos con la derecha! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Estas acciones también molestan al público. ¿Por qué? Porque a pesar de que el espectáculo se ha dado por bueno, el jinete sigue molestando, se puede decir, al ejemplar. Si usted vio una jugada, una monta ya de nuestro amigo de selección jalisciense, el señor Fausto Brambila, pues por ahí estaba lazando al jinete ya, porque como ganadero defiendes tu ejemplar. Muchos años los toros no tienen palabra de honor, a veces juegan, a veces no, pero nosotros en Jaripeo de Extrema también decimos que los toros buenos hacen su trabajo hasta donde dan. Ganaderos que arriesgan a sus ejemplares jugando en lodo, se puede decir en el agua, en la lluvia, a pesar de las tormentas, se cumple el compromiso. Juzgue usted mismo las imágenes y si usted quiere ver todas las jugadas de los diferentes videos que le mandamos en diferentes partes de la República Mexicana, suscríbase con nosotros, hágalo en el YouTube, búsquenos como Jaripeo Extremo Adictos al Peligro. ¿Quién dijo miedo? Señores, ahí estamos a la orden de todos ustedes y nos vamos a presentar en Oaxaca este fin de semana en, para ser exactos, San Juan Tamazola, próximo 20 de este mes, domingo, domingo familiar en San Juan Tamazola, una tierra, la mixteca oaxaqueña, ahí estará Jaripeo Extremo. Y también se cobertura el evento de Rancho La Candelaria, en la Monumental del Tule. Los invitamos para que cuando veas la lente de Jaripeo Extremo, pues te acerques a nosotros, con mucho gusto te vamos a entrevistar, a mandarte saludos, si tú quieres mandar algún saludito. Y el próximo lunes te estaremos mandando toda la información, todo el reportaje completo de Rancho La Candelaria, la 3xF por primera vez en la ciudad de Oaxaca. Además, el próximo lunes tendremos entrevista al amigo director general Jesús Ramírez de Jaripeo Extremo, porque queremos saber también la historia de Jaripeo Extremo, muchos eventos, muchas experiencias, muchas coberturas en todo México. Muchísimas gracias. Señores, vamos a continuar en esta noche saludándolos entonces, para que mande sus mensajes de texto, sus whatsapps a la línea telefónica que aparece en pantalla. ¿Verdad? Y los invitamos a los diferentes jaripeos. Próximo 3, 3 de diciembre, hay jaripeo. Rodeo Crucelis Pizza presenta, nada más y nada menos que Rancho Los Divinos, de Wandacareo Michoacán. Señores, se presenta en la corrida milagrosa para enfrentar a una selección de jinetes oaxaqueños. Allí también, tendremos mucha información de la dinastía Ford Oaxaca, en ese evento, 3 de diciembre, San Andrés Guayapan. Y de cortesía, a las primeras 500 personas, le regalamos la bebida de los dioses, el tejate, ameniza banda fiera de las chilenas. Esto, el 3 de diciembre, en San Andrés Guayapan. Allá nos vemos, señores. Nos vamos a corte, y yo regreso tendido como bandido, más rápido que una tortuga de Puerto Escondido. ¡Vámonos! ¡Saludotes! ¡Regresamos! Regresan los grandes eventos familiares, a la fiesta patronal de San Andrés Guayapan, Centro Oaxaca, la tierra del tejate. Un jaripeo baile lleno de sorpresas. Llegan desde Huandacareo Michoacán, los toros divinos de Juanito Díaz, a enfrentar a los 5 mejores jinetes con pretal de grapa, y los 5 mejores de lazo de todo el estado de Oaxaca. Vienen Trujillo del Rosario, Bandido de Mancuernas, Andaliego de Tlalistaga, Travieso de San Sebastián, Botitas de Tlalizcaga, 10 demonios del jineteo, contra 10 divinos del reparo. Solo estos dos gladiadores aceptan los retos directos. Son dos fantásticos jinetes. Trujillo del Rosario, monta el mejor toro con grapas traído desde Chicago. El último deseo. Y el travieso de San Sebastián, le pone el pretal de lazo. ¡A la cabra! Dos superestrellas de los toros divinos de Wandacareo. Sábado 3 de diciembre a las 6, los zones con el Petacas y su banda original del valle. Y para toda la familia, actuación del gallito de Oaxaca. Cuando se acabe el jaripeo, se arrancan al baile la reina de la chinela, banda La Fiera de Gildo Zárate. Adultos 120, niños 30. A las primeras 500 personas, le regalamos la bebida de los dioses. ¡El Tejate! Sammy Junior, distribuidor autorizado Grupo Modelo. Sammy Junior, desde 1990, trabajando para sus eventos. Sammy Junior, todo para eventos, refresco y cerveza a consignación, mobiliario, enlonado, los mejores precios y eventos que marcan la diferencia. ¡Contáctanos! Haz tus pedidos, 951-1826-808, Oaxaca. Búscanos en Facebook, Sammy Junior, distribuidor autorizado Oaxaca. Plaza de Toro de la Guadalupana, une a sus órdenes, estamos de Plaza Redonda o recta, nominamos, contra anillos, para su jaripeo, evento masivo, así como jinetes, ganadería locales, y nacionales, bandas, grupos y además, vamos a la renta, o alarmamos su paquete, somos delegados de Rancho de la Misión en Oaxaca, porque dicen por ahí, que si vienes a Oaxaca, y no tomas mezcal, no comes tlayudas, o no vas a un jaripeo, a la Plaza de Toro de la Guadalupana, Plaza de Estado en Oaxaca, teléfonos, 951-184-04-31, y 951-1808-36, Plaza de Toro de la Guadalupana, porque sus fiestas las hacemos nuestras. Estás disfrutando, Caripeo Extremo.